¡Wow! Menos de 24 horas para que se entrene el episodio El desafío del escondite de la perrería de Mike Y tenerlo a Mikera muy ocupado trabajando en ese episodio Casi no hemos podido tener spoiler de este capítulo Pero si tenemos un pequeño fragmento que Mikera nos compartió en Twitter sobre este episodio Y como podemos ver que dice Por cierto, poco se habla de que mañana hay perrería Pues si, poco se habla, ¿por qué no me pasas ni un spoiler? No creo, pero bueno La semana que viene, especial de navidad con canción original Y como dato extra, en este especial de navidad Que hará con canción original para su serie de las perrerías de Mike Estará cantando Mayo, Esparta, Asenic y Lina ¡Wow! ¡Qué sorprendente ver a Lina en este especial! Y aquí en pantalla puede ver cómo está Mike y Mike.exe haciendo yoga ¿Qué pasará en este episodio de las perrerías de Mike? Te leeré en la caja de los comentarios Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejarme tu pedazo de like Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Para no perderte ningún otro video Y sin nada más que decir Ten un buen día Adiós ¡Muy buena!